De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Detuvieron a seis personas, secuestraron un auto y a un motocargo. La sección motorizada del destacamento de desplazamiento rápido aprendió a seis personas, secuestró un auto y a un motocargo. Más mercaderías en exhaustivos controles para evitar el ingreso de personas por pasos clandestinos, a fin de mantener el estatus sanitario de los formoseños. En recorridas sobre la barrera en el barrio Bolsón Grande de la ciudad de Clorinda, detectaron estacionado un automóvil desde el cual un hombre y una mujer sin barbijos descargaban mercaderías para ser pasados hacia la República de Paraguay. Junto a ellos estaban otras personas que, al advertir la presencia policial, huyeron hacia el lado paraguayo. Efectivos resultaron lesionados al tratar de poner fin a un partido de fútbol. Tras un desorden entre los concurrentes, los uniformados tuvieron que intervenir y poner fin al evento que no se encontraba autorizado. Resultando dos efectivos con lesiones, los agresores se encuentran identificados. El hecho se registró en el barrio La Floresta de esta ciudad, donde se encontraba un grupo de unas 30 personas aproximadamente jugando al fútbol, actividad no autorizada. Ante el pedido, lanzaron todo tipo de objetos contundentes, botellas de vidrio y escombros. Le acercaron cocaína y bebidas alcohólicas a un hombre que cumple cuarentena en un hotel de Clorinda. Un efectivo que brindaba seguridad en un centro de alojamiento de Clorinda, secuestró 28 latas de cerveza y una botella de Fernet que dejó un sujeto a un hombre que cumple cuarentena, además se secuestró un envoltorio con cocaína. Un efectivo de la policía en un momento dado observó que tres jóvenes ingresaron en la parte lateral del edificio. Se realizó una recorrida en el interior del edificio encontrándose con un hombre en el pasillo de la planta alta quien ingresaba a su habitación con 28 latas de cerveza, inclusive con un envoltorio con cocaínas. Siniestro fatal frente al barrio Divino Niño. Un hombre de 46 años que transitaba en su motocicleta por la avenida Diagonal frente al barrio Divino Niño, perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica, falleciendo en el lugar. El siniestro vial se produjo el domingo cuando un hombre de 46 años se desplazaba en una motocicleta hacia el barrio Lote 111. Por cuestiones que se investigan, el conductor perdió el control de su rodado a la altura de la intersección con calle Pacíficos Cocina y cayó a la cinta asfáltica, produciendo el deceso instantáneo del hombre. El gobierno evalúa la posibilidad de un IFE 4. El gobierno continúa con la evaluación del contexto social y económico en torno a la crisis que agudizó la pandemia de coronavirus y no descarta una aplicación de una cuarta entrega del ingreso familiar de emergencia IFE. Los últimos que se refirieron al tema fueron el presidente Alberto Fernández y la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca. Alberto Fernández le respondió a Horacio Verbisky tras una pregunta sobre el déficit primario. Es posible que crezca hasta fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos. Entonces, lo que se nos ha incrementado mucho es el déficit primario. Eso es cierto. El tiempo para hoy martes en la ciudad de Formosa pronostica un cielo despejado con una mínima de 19 grados y una máxima de 35 grados. Mientras que para mañana miáncoles esperan tormentas con probabilidad de lluvias del 70%. La mínima será de 17 grados y la máxima de 31 grados. Para el día jueves se esperan lluvias durante la mañana con una máxima de 26 grados y una mínima de 15 grados. Quédate en casa, quédate informado en Canal 23 Formosa. www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes toda la información a diario está en 23 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!